En menos de un mes, varios son los cuestionamientos que se ha hecho a la gestión del alcalde Oscar Miranda por presuntas injerencias y direccionamientos en obras ediles que involucrarían a sus familiares, regidores, personal de planta y de confianza de la autoridad edil. Que él haga un acto de construcción y se espercuda de todo eso, yo creo que va a vivir mejor. ¿Mano dura? Yo creo que sí, o sea, mano dura, se espercuda, porque hay muchas personas impuestas. Yo no me voy a enfermar y siempre este eslogan lo digo, este dicho, o sea, la amistad no se confunde con el trabajo. Yo ya te ayudé, si tú me haces quedar mal, pues más bien te quiero agarrar a golpes. Recordemos caso por caso, primero salió a la luz en un medio local una denuncia por presunta injerencia en obras de la Municipalidad Provincial de Piura, donde participaría el rector de la Universidad Nacional César Reyes, el regidor de Piura Carlos Tafur y el empresario Pedro Alhama. Este último pide una obra para recuperar 400 mil soles. Todo esto llevó a que se forme una comisión para que se investigue el caso. Luego vino la presentación de unos audios por parte de los regidores de minoría, donde se escucharía a fiscalizadores haber supuestamente cobrado una coima de 500 soles a un empresario para no multarlo. Los tres fiscalizadores fueron separados del área y sancionados, además de iniciarse una denuncia penal en el Ministerio Público. El tercer caso en menos de un mes que volvió a poner en el ojo de la tormenta la gestión de la honestidad y el cambio fue la aceptación de una carta de fianza falsa que presentó un consorcio para adjudicarse la elaboración de un expediente por más de un millón de soles, por lo cual se le retiró la confianza a la jefa de logística, Cintia Amaya. Pero el que más ha dado que hablar es el video que apareció la semana pasada en las redes sociales donde el empresario colombiano Luis Gonzaga Arcilla Cárdenas afirma haber sido estafado por los hermanos del alcalde de Piura, Óscar Miranda Martínez, al entregársele 300 mil dólares a cambio de la propuesta que le hicieron los hermanos del burgo maestre Mario del Carmen y Gerardo de entregarle una obra en el asentamiento humano Los Algarrobos valorizada en más de 12 millones de soles. Y me presenta siete obras, de esas siete obras me presenta tres en las cuales esas tres me dice Mario que no vaya en una, me presenta dos, de esas dos cogimos, cogí yo una obra que era la Algarrobos por valor de 12 millones 400 más o menos. Al ver nosotros el argumento de Mario, la confiabilidad porque es hermano el alcalde y él nos argumenta que el señor alcalde lo sabe todo, absolutamente todo, pero que no se puede incluir en estos temas porque para eso lo delegó a él. Es más, que ellos nunca se aparecen en la municipalidad por evitar problemas, en la municipalidad de Piura, pues delega a Mario y a Gerardo en estos temas. Ante esta situación, el regidor oficialista Rogelio Fernández pidió se conforme una comisión integrada solo por regidores de minoría para que se investigue el caso. Tiene que formarse de todas maneras una comisión y esta estoy pidiendo que sea formada con gente de la oposición para aclarar los temas trabajando. Yo creo que amerita eso y dejar que el asesorismo dé un paso apostado para que se hagan investigado por una comisión en este momento. Podría hacer un análisis exhaustivo de qué gente está metida. El concejal pidió también que se haga una exhaustiva selección del personal, tanto de planta como de confianza.